Bueno pues antes de empezar un feliz cumpleaños a Tebelots Gamer que cumple este 17 Un saludo a Alejandro Gamer y un saludo a Arno Gamer Y bueno vamos a empezar con la review del mod Hola Gatos Soros del planeta Gatuno yo soy Serragato me gusta el serial bienvenidos a un nuevo video donde vamos a estar viendo un mod que te agregan nuevos animales a tu mundo de minecraft o bueno no animales sino que dragones como ven ahí se están escuchando de fondo Algunos de los dragones que he sacado son bastantes en su mundo lo van a estar encontrando Y como ven aquí los que yo saqué pues son estos dragones que hay de diferentes tipos de minerales o biomas o de ítems como de por ejemplo de caña y todo ese tipo de cositas O de cosas que diga que es mejor de decir en diminutivo pero bueno Como ven acá son muy veloces los dragones ahí está como que un tipo dragón de vegetariano o de la naturaleza no sé como llamarle Aquí tenemos un dragón de diamante y están estos parados porque estos dragones pueden ser domesticables Como ven lo voy a empezar a bueno a aventar la lava y los dragones son o sea prueba de la lava no como ven ahí está subiendo nuestro dragón sin quemarse Todos son a prueba de lava y tienen bastante o sea tienen mucha resistencia Como voy voy a intentar matar a este que no lo he domesticado así que no le he tenido cariño así que muere Ok no 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 fue tan resistente voy a probar uno domesticado Creo que los domesticados déjenle bajo el volumen los domesticados son los que tienen más resistencia Creo que una vez domesticados se les sube la resistencia como ven miren como aguanta este O sea resiste demasiado y al momento de morir sus dragones les van a estar dando o bueno el dragón le va a estar dando este nuevo ítem Que sería esto que es una nueva chuleta que es round round de este bueno carne de dragón Y pues se puede como este cocinar y le saldría la pues carne de dragón cocinada Voy a intentar matar a este que tampoco no está domesticado para ver si tienen si vean Si están domesticados tienen mucha más vida es como si fuera un golem de hierro Y son bastante rápidos este tampoco no estaba domesticado así que lo mate Y estos que están domesticados resisten demasiado Este si está domesticado pero como lo acabo de pegar pues se espantó y se movió Ahí le voy a estar pegando y como ven dura demasiado están muy rotos Y cada vez que vean a un zombie los van a estar atacando Como por ejemplo ahorita voy a poner un zombie y van a ver que todos mis dragones van a venir hacia él Bueno los que están parados obviamente no aquí lo voy a poner Ah esperan que lo tengo en pasivo que había sacado demasiado zombies Aquí lo tendré y verán que los atacan a los zombies Ahí están muy rápido que ni siquiera le pueden pegar A ver No les pueden pegar ahí adentro aquí también tengo mi zombie Ahí lo paro y ahora les supongo que les debe que pegar Vean como le pega así que pues si domestican unos 3 o 4 Pues van a tener todo seguro en su mundo y pues también les van a estar ayudando A pegar y bueno pues hablando de Ay dios mio No Se perdió mi aldeano aquí tiene un aldeano Ahora que estoy viendo ya no está ahí Dejo a nuestro aldeano Y bueno para domesticarlo se estarán preguntando Pues tenemos un nuevo mineral Que nos agrega estos Dejen los paro que se mueven como locos Vean como se mueven Y bueno te va a estar agregando este nuevo mineral Que lo van a estar encontrando Que al momento de picarlo Dejenlo pico a cada poco de día Y lo pico nos va a estar soltando este lingotito Que este bueno este lingote Que con este lingote van a poder estar crafteando este nuevo item Que este te va a ayudar a poderlos domesticar Y también este pero este por el momento no tiene ningún uso Bueno yo no vi ningún uso en el foro Así que pues démosle que no tiene ningún uso ¿no? Dejen saco otro dragón para que vean Voy a sacar un dragón a lo random Puse los primeros todos estos los puse ahorita Voy a poner otros a lo random Vamos a ponernos en creativo Y vamos a subir acá arriba Y verán que ahora es como un tipo de nieve Y al momento de darle esto Les va a salir corazones Miren Vamos a darle Vamos a darle Ok se nos echó a correr nuestros dragones Aquí Y ya estaría domesticado Y ya dándole clic derecho Se quedaría ahí quieto Y ya no se movería Y ya se va a quedar quieto Y si lo queremos dejar libre Pues le damos otra vez clic derecho Todavía no tiene animación De que se quede parado Pero seguramente en un futuro lo pondrán Ok saqué el mismo Acá tendríamos un dragón Que este es el dragón de De dragon mobs Que es como que un dragón milenario Luego hicieron Pero lo hicieron en chiquito Y le damos nuevamente de comer Y se domesticará Hay algunos que con 2 o 3 se domestica O hay unos que hasta con 10 Debes quedarle Y domesticar O sea se podría domesticar Como ven hay de hasta de arcilla Acá está un dragón de arcilla Hay demasiados dragones Así que pues van a tener De donde escoger O cual les gusta O si tienen suerte Puedes ver Muchos dragones O domesticar muchos dragones Pero obviamente deben que Sacar mucho Muchos de este nuevo mineral Para poderlos domesticar Ya que cuesta 3 nuevos De estos Ítems Y pues cada uno De esas cositas O de estas cosas Nuevo mineral Pues solo te va a estar dando Uno Así que Váyanse a farmear Mucho Para que pues puedan Domesticar estos dragones Que vean Me están siguiendo todos Y bueno es básicamente Lo que te agrega Una posibilidad de tener Nuevos animales En tu mundo de Minecraft Y pues serían estos dragones Que están bastante resistentes Resisten la lava Y más aparte Te van a estar siguiendo Y obviamente Pues van a estar atacando A cualquier Animal que vean Ahí como por ejemplo Pues ya les di un ejemplo Que van a estar atacando Al creeper Al slime Aquí también van a Atacar al slime Solo que como son Demasiado rápidos Pues hay veces Que tardan bastante En pegarles Pero obviamente Los van a estar atacando Como ven Corren solo para atacarlos Y bueno esto es lo que Te agrega al mod Nos alejamos de aquí Para no sentir tanto ruido Y bueno esto es lo que Te agrega al mod No se olviden de su Me gusta, favoritos Y suscribirse al canal Si es que no lo está Recuerden que tienen Mi facebook y mi twitter En la descripción Y nos vemos A un siguiente video Un saludo a todos Y adiós Adiós No se porque siempre digo Adiósito Adiós Adiós